Ya marcaron a uno y no seas tan enfermo Si me lo marcaron Esta es la base Esta mierda esta como a dos mil metros de aqui Esta es la base ¿Cuanto puede ser dos mil metros? Eh... parece Más dos mil... Me voy a arriesgar ¿Lo mate? ¿Lo mate? ¿Lo mate? ¿Lo mate? Como puto lo mato Me dio un plus o logro de franco tirador Vlad eso fue un tiro que va para los récord Guinness WTF